Música En el día de hoy nuestra organización estudiantil Revolucionaria FED permanece de pie con la paralización de docencia por 24 horas para hoy miércoles 18 de septiembre en los centros educativos Liceo Ecilia Pepín, Politécnico Manuel Mera Castillo, Liceo Américo Lugo Liceo Ramón Marrero Aristi, Escuela Padre Hebrea, Liceo Padre Hebrea Nocturno Liceo Jesús María Fernanda y Tomasina de la Cruz por las grandes reivindicaciones que presentan cada uno de estos centros educativos como es la construcción del comedor escolar, la construcción de ocho nuevas aulas y otra problemática que presenta el Politécnico Manuel Mera Castillo así como también la construcción de ocho nuevas aulas la remodelación de la pared trasera y el techado de la cancha para el histórico Liceo Ecilia Pepín y entre otras problemáticas que presentan cada uno de estos centros educativos queremos agradecer al estudiantado ya que acogieron el llamado al 100% finalmente le hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a que le den una salida real y definitiva a las problemáticas que presentan cada uno de estos centros educativos o de lo contrario, nuestra organización estudiantil, Revolucionaria FED, no descarta ningún método de lucha a realizar ¿Para la docencia mañana? No, ya mañana no hay docencia porque la paralizó la cooperativa ¿O sea que el viernes empiezan hasta las 12? porque ya de las 12 en adelante es día de fiesta Música 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 Gracias.